Recorro tus bordes, al despertar me ves cruzar Ya no te quedo un molde, asemeja menos a mi forma de habitar Ante tanto desorden, de fracasar me vienes a culpar Tan solo tengo hambre, de un pedazo de mis anhelos alcanzar Quien que nace, no te construye Quien que muere, no fue parte de ti Y te produces, de mi sudor Aunque asumo con dolor, como reniegas de mi Edlin Lara y Malamasa Han embarcado mi zona con la idea De que el fango que les rodea nadie vea De regreso a casa tu mala se pasea No me quieres aquí